El gobierno chino sigue luchando contra los mayores rebrotes en 10 meses del coronavirus en víspera del aniversario del histórico y hasta entonces inédito cierre de una ciudad de 11 millones de habitantes, la urbe de Wuhan, en pleno centro del país. El gigante asiático ha confinado ya a millones de personas en tres provincias del norte y empezó a hacer pruebas a otras tantas en amplias zonas de Pekín, que marca un total de 14 desde el pasado domingo. China lleva días superando los dos centenares de contagios diarios, incluidos los asintomáticos, la mayoría de ellos por transmisión local, aunque hasta ahora se focalizan en las provincias del norte. Entretanto, en la ciudad donde todo empezó, los gujaneses aseguran confiar en las medidas del gobierno y no temer que se pueda repetir la pesadilla del 23 de enero de 2020, cuando por primera vez en la historia se clausuró una urbe de esa magnitud durante 78 días con 11 millones de personas encerradas. La supuesta zona cero de la pandemia, el mercado de pescado y de mariscos de Juanán aparece desolado y clausurado por una gran valla azul y blanca de más de 3 metros de altura, que impide cualquier mirada a su interior desde la calle.